¿Qué pasa, Magui? Me vino enojado. Tiene una cara de enojado a bárbaro. No, pero en serio, el planteo de... Yo no había escuchado el audio de la arenga. Me dicen algunos socialistas, algunos miembros del Frente Progresista, que fue parte de una arenga interna donde el audio fue grabado y Lifshitz hablaba de basta de chantaje, de extorsiones, y antes había mencionado el Senado. Se sintieron injuriados, calumniados algunos, unos pensaron en generar por lo menos una causa judicial, una demanda por esto, nos están tratando de extorsionadores, chantajistas, etcétera, etcétera, y después parece como que lo resuelve la política. Pero uno de los concejales que planteó su disidencia con los dichos de Lifshitz y un exhorto a que se trate en el Senado esto, porque en cierta forma le pega al justicialismo, es Lucas Magui. Contanos eso, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, justamente el jueves yo tampoco había escuchado el audio, el jueves antes de entrar al recinto, me lo hacen llegar, a lo cual me sorprendió muchísimo, porque primero y principal el gobernador, más allá de su figura partidaria, política, es el gobernador de todos los santafesinos. Segundo, que él fue senador compartiendo el Senado con los actuales senadores del partido justicialista. Y realmente me preocupó mucho decirles extorsionadores a un grupo de senadores, me parece completamente fuera de lugar, en el caso de que sea cierto que vaya a la justicia, lo cual debería ser. Pero decirles extorsionadores porque los senadores pelean por fondos para sus departamentos, la verdad que es una extorsión para sus votantes y para sus vecinos. Ojalá nosotros en el departamento de la capital tendríamos un senador que pelee por fondos para nosotros. ¿No pasa eso? No pasa eso, vemos, incluso yo lo vengo denunciando hace mucho tiempo, los fondos que se sacan para ir a cubrir el déficit que el socialismo genera en Rosario, lo sacan en muchos casos de las obras que tenemos en la capital. Ruta 1, Opital y Turraspe, a ver, hoy el desagüe de Mariano Comas que lleva... ¿Cómo es Ruta 1? Y Ruta 1 es una licitación del gobernador Obey, que en su momento Biner la revió, la revolvió a licitar y estamos hace, ¿cuánto? 12 años. Que van a faltar las colectoras y... Se están haciendo ahora eso, ¿no? Se están haciendo ahora, pero ya la Ruta 1, si no es el plazo más largo, le debo pegar en el palo. Pero son 7 kilómetros y llevamos 12 años. Basta, basta porque aparte los vecinos de Colas tiene... ¿Hay una transferencia de recursos de Santa Fe a Rosario? Y el último que tengo entendido yo son 400 millones de pesos. ¿En qué? ¿En concepto de...? No, en concepto de adelante de coparticipación. La verdad que nosotros peleamos, ustedes recordarán, hoy tenemos un problema en el transporte, muy grande, nosotros les pedimos... Te voy a dar dos ítems que se me vienen a la cabeza. A principio de año, el Ministro Pujaro informa que le va a dar fondos a la ciudad de Rosario para poner cámaras de 4G para monitorear el sistema de colectivos. Pedimos lo mismo. Al día de hoy lo seguimos esperando. Hace 3 meses atrás, se informa casi 1.000 millones de pesos, terminan siendo, para la reconversión de las luces LED del sistema de iluminación pública Rosario. ¿Es caro ver para la municipalidad? Ya siempre lo pagó la municipalidad. Y eso es una de las discusiones de la novela de la EPE con la municipalidad. Que la EPE obviamente se abre y dice, no, no, eso lo tiene que pagar la municipalidad, pero es algo que pagamos todos los vecinos. Entonces en esas discusiones que quedan en segundo plano, nosotros entendemos que ojalá hubiéramos tenido, o tendríamos hoy un senador que pelee por fondos para el departamento de la capital, para la ciudad de Santa Fe, que es la capital de la provincia, y para que nosotros no tengamos estas luchas o estas discusiones... Bueno, va a tomar el guante, seguramente va a recoger el guante el senador Miguel González en el próximo programa, o invitarlo para, digamos, vamos a plantear esta situación. Esperemos, porque incluso en esto, Rodrigo... Bueno, guardemos esta, para pasarle esta... Yo puedo decir la diferencia que uno veía cuando Emilio Jatón era senador, uno lo veía recorrer todo el departamento. Hoy el senador González, en mi caso no lo veo de la misma manera. Son cosas que a mí me sorprenden. Bueno, quizás tienen visibilidades distintas, ¿no? Es el senador. A ver, mi abuelo fue candidato a senador contra el senador Marciero. Y mi abuelo recorrió igual que lo hizo toda la vida, sabiendo que las posibilidades eran casi nulas. Cuando fue Marcucci, que hoy está dentro de Cambiemos, también tuvo visibilidad. Somos funcionarios políticos, más allá del partido, pero tenemos la obligación de estar. Entonces yo hoy veo que nuestro senador no responde como sí veo que 11 senadores del Partido Justicialista lo hacen para sus departamentos. A propósito de esto, déjenme hacer un... Hoy lo intervinieron quirúrgicamente, una anqueoplastía al intendente de la ciudad de Santa Fe. Le mandamos un abrazo, más allá de las diferencias políticas periodísticas que hemos tenido en este programa y en otros de la productora Ciudadanos. La verdad que, bueno, lo que deseamos es que esté bien y que se ponga al frente, ya vuelva en funciones lo más pronto posible, porque con eso no se jode. De la salud, la vida, es importante. Así que, bueno, le mandamos un abrazo al intendente, repito, más allá de lo crítico que podemos hacer dentro de este programa. ¿Cómo es la relación, digamos, entre el Consejo y el Ejecutivo? Parecía como que Corral cambiaba y había más diálogo con el Consejo. ¿Hoy cómo están? Sí, hoy hay una relación, no con tanto diálogo como lo hubo. La semana pasada volvimos a aprobar una ordenanza mía donde el secretario, la secretaria de Gobierno, en este caso, tiene que venir al Consejo para fomentar el diálogo. El secretario de Gobierno tiene la obligación de hacer el nexo entre la municipalidad y el Consejo y, lamentablemente, creemos que no ha sido suficiente y que es ineficiente el diálogo que hay. Sí, a ver, en el caso de los legislativos, los órganos legislativos, es necesaria una discusión constante sobre todos los temas. Y, bueno, una de las cuestiones que nos sorprendió fue cuando votamos un congelamiento de la tarifa de colectivos. Los concejales de Cambiemos votaron en contra y, mientras estábamos en la sesión, o sea, no pasó de un día para el otro, nos enteramos por Twitter que el Intendente había dispuesto lo mismo. Esas situaciones no tienen que pasar. O sea, el Intendente capitalizó la decisión del Consejo Municipal una hora después de cocinado. No, 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 pero escuchá. ¿Escuchaste lo que dijo atentamente? Sí. Los concejales votaron en contra. Bueno, eso es una situación... Nunca visto. ...mala, una situación muy mala. Por eso creemos que el diálogo tiene que fortalecerse. Aparte hay una crisis económica que ya no le escapa a nadie. Me preocupan mucho, concejal, las obras paralizadas de la Nación. Ahí tiene justamente uno de los temas del litoral presentes. La preocupación que hay en la política de la ciudad de Santa Fe y el departamento elevan quejas por demoras en obras de rutas nacionales en el Senado. Realmente es una preocupación no solamente del departamento de la capital, sino de todos los departamentos. Hay una incertidumbre con esos fondos nacionales tremenda. Bueno, hoy seguimos con el desagüe espora de la misma manera. La semana pasada reincorporaron solo a 6 trabajadores de los 24 que iba a ser la primera etapa. Realmente entendemos que solamente se lleva realizado el 30% de lo que está presupuestado. Es una vergüenza. Y no hay explicaciones tampoco. Yo hoy hice un tuit que me resultó un poco gracioso porque hoy los grandes economistas decían que el paro generó una pérdida de 350 millones de dólares. Toto Caputo se fue y en 3 meses nos despilfarró 15 mil millones de dólares. Sí, sí, se fugaron 55 mil millones de dólares. Ahí está la plata que no vemos en obra. Antes que nada, déjame saludar a todos los compañeros trabajadores que hoy se adhirieron al paro y agradecerles porque esa es la forma que tenemos que emprender la lucha. Y nosotros hacemos lo mismo con la Asociación de Prensa y el SAT, sobre todo los trabajadores de este canal que ayudaron en esta cuestión más allá de la adhesión al paro en visibilizar lo que suceda. Claro, la difusión. Realmente hoy son momentos donde en los programas de televisión hay algunos en Buenos Aires que ponen una noticia del poliamor por sobre un paro nacional. Digo, esto hay que empezar a tener memoria como decía mi amigo Marcelo de cómo actúan algunos factores de poder. Gracias Lucas, como siempre.